Sin batería en el auto, Sarmat es la que va. Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas. Hasta la una, escuchás La Negra Pop. Adiós 26. Oh, hola Ladio. Hola Zita. Hola Eva Luna. Eva Blanco Lu. ¿Por qué Luna? ¿Por qué Luna China? Hace que vida sea espléndida, negra y china y flor. Hacemos... ¡Maltes! ¡Chino! ¡Bravo! Bienvenida Eva Blanco Lu. ¿Cómo le va? Comandas, todo bien. Muy bien, realmente. ¿Vos estás bien? Muy bien. Yo no dormí nada. No. Yo por nena. ¿Con la nena qué te hizo? Cada tos. Diles, hola, tengo que tal. ¿Teta? Estás muy con la teta turgente porque estás mucho más flaca. Pero la primera china tetona que tenemos en la Argentina, la tenemos nosotros acá. Está confirmado que es china, ¿no? Pero no tengo culo igual. Bueno, es que bueno, la china no puede tener culo y teta. Y las mujeres en general no tenemos culo y teta. Pero tenemos una cosa más que la otra. Yo estaba, ¿sabes qué? Aprendiendo canciones infantiles para ella. ¿Para la nena? Sí, sí, sí. ¿En español? Sí. ¿Y qué aprendiste? ¿Y qué? ¿Saco un mando, lo hago bailar? No tenés idea del ritmo. Saco una manito, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra mano y la hago bailar. Vicente fue la primera canción que aprendí en italiano. No, arancha dolce. Arancha dolce, limón y chalo. Y por sorpresa me encontré una canción que es similar a nosotros. A ver si yo canto. ¿Viste? ¿Qué lado? ¿Para qué? Ah, es igual. ¿Viste? Entonces compartimos la infancia. Para mí los tonos y los ritmos deben ser todos iguales. Y seguro, en inglés también hay un montón que se parecen o que están traducidas o traducidas en completamente cualquier otra cosa, pero es la misma melodía. ¿A vos te cantabas canciones de niña? Sí. ¿Quién te cantaba? Seguro tu madrastra, por eso tenés tan buen recuerdo. No, no era tan niña. Ella quiere más a la madrastra que a la madre. No, yo quiero a las dos. No, no quiere más. No se puede querer a las dos. Puedo, puedo. Se quiere nada más que a la madre. No era tan niña con la madrastra. La conocía a los cinco o seis años y ya no me cantaban canciones. Es bueno, bien te podrían... ¿Qué te cantaban? Viva la izquierda. ¿Qué te cantaban? Me cantaba la marcha con gris. No, yo a partir de ahí mucho María Elena Walsh, mucho Hugo Midón y toda la cosita. Pero de más, más chica, sí, todas estas canciones. Mi papá inventaba canciones. Ah, ¿como yo? Por ejemplo, inventaba de las ciudades de Bolivia. Entonces me cantaba Chucky, Saca, Potosí, Cochabamba, Morumbí. Así yo me fui aprendiendo. Te ibas aprendiendo. ¿Cómo criar una nena inteligente? No, no. ¿Cómo criar una nena inteligente? Yo también, por ejemplo. Evita, Evita, sos bonita. Sos buena. Sos querida. Sos amada. Te quiero, te quiero. Nos vemos mañana. Pero es una canción que está, digamos. Pero se turmió con eso. ¿En serio? Obvio. Pero se llama como vos. ¿Ah? ¿Se llama como vos? Evita, le dice. Evita, la pequeña Eva. Todavía no sabe quién es ella. Se llama Lucy. Claro. Y le dice Evita. Se habla a sí misma. Evita. Si la que está no le molesta. Es matriacado, pero si el primer hijo tiene nombre de papá, ¿y por qué ella no puede tener eso? Ah, tiene tu nombre también. Ustedes tienen como en la India, que es, no sé si es en la India o por lo menos, es en Polinesia, que tienen el, Polinesia, no, Indonesia, perdón, que es el primer, los nombres, si ya me lo dijiste que sí, que es el primer nombre, es la primera hija, la segunda hermana, tercera, ¿se llaman así después el nombre? Ah. Tienen como un nombre que es primera hermana, o primera hija, o primer hijo. Sí, como entre los hermanos quizás tiene una continuación. ¿Del nombre? Sí, sí. Ajá. Por ejemplo, yo soy Luisa, como es Nube Roja. ¿Nube Roja sos vos? Sí, entonces, el significado de mi nombre. Entonces, mi hermana es Luini, significa, es un áclices en el cielo. Habla bien o se te entiende. No, después. Yo te lo tengo que decir claramente, no se te entiende. Después de la lluvia, ¿qué aparece? Esos siete colores. El arco iris. Se llama el arco iris. Sí, entonces ella se llama esto. ¿Se llama arco iris? Sí, sí. Mirá. Ah, porque viene después de vos que sos la lluvia. Vos fuiste una tormenta para tu familia. Claro. Qué fuerte. Bueno, y contame canciones que se cantan en China para los niños. Porque nosotros tenemos arroz con leche, que ya no se usa más. Hay unas nuevas que me gustan mucho, que es la misma que arroz con leche. La vaca Lola, la vaca Lola. La, 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 la. No las conozco porque ya mi hijo era grande. Claro, y aparte son dibujitos, ¿no? Ahí está. La vaca Lola tiene cabeza y tiene. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene. No, cantar no es mi fuerte. No, 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 se nota. Entonces quizás te voy a contar algunos cuentos chinos que le voy a... ¿Cuento chino hoy? Me encanta. Que le voy a contar a mi nena, ¿no? ¿Cómo le va? Pero ya le contás cuentos a los niños. Porque yo creo, estoy convencida que a los niños se les tiene que contar cosas muy con ademanes y voces y hacerle voces de los animalitos que están. Qué lindo que te cuente la negra de un cuento. Y todo eso. Pero desde muy chiquito. Porque aparte empiezan con la repetición. Repetime, repetime, repetime. Yo tenía un cuento larguísimo que le hacía para dormirse y él lo amaba. Y me lo pidió durante años. Yo no me olvido más la voz de mi hermanito que tiene 10 años menos que yo ahora, ya no es tan chiquito. Pero no me olvido más de él, tratando de contar el cuento de los tres chachitos. Y decía, nada, nada. Saloma, hola, Saloma, Saloma. En realidad son fábulas. Fábulas. Sí, perdiós. Entonces, como son cosas que enseña. Yo creo que eso va a marcar la forma de pensar de esta niña. Es como ahí, como puede ver la forma de reaccionar. La moral. Sí, 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 sí. Por ejemplo, el tema de emoción, ¿no? Hace dos mil años vivía un anciano en el campo. Un día se escapó un caballo. Entonces, todos los vecinos vinieron a lamentarlo. Y él dijo, esto no necesariamente es algo malo. Unos días después, el caballo volvió con muchos otros caballos. Y los vecinos vinieron a felicitarlo. ¡Qué bien, qué bien! Y él dijo, pero eso no necesariamente es algo bueno. No se podía ni festejar lo bueno. ¿Por qué no se puede festejar nada? Entonces, unos días después, el hijo subió a montar uno de estos caballos. Y cayó, se cayó y perdió una pierna. ¡Oh! Es muy para el nene, no le cuentes eso a tu hija. Es muy desastre, adiós. Cuando los vecinos vinieron a lamentarlo, ¿no? Y el señor, ¿qué dijo? No necesariamente es malo. Claro. ¿Está bueno que se rompa una pierna? Sí. ¿Por qué? Sí. Unos meses después, estalló una quiera. Y todos los jóvenes fueron a la quiera. Y fue una quiera muy sangrienta. Murieron todos, salvo su hijo, gracias a su pierna, Lota. No fue. Ah, no hay mal que por bien no venga, digamos, en Argentina. Entonces, como la buena suerte y mala suerte siempre cambia así. ¿Hay buena suerte y mala suerte? ¿Hay como una época, digamos, creen los chinos en la buena suerte, en la buena fortuna, en la mala suerte? Sí, puede ser. Y también como el yin y yang también, ¿no? En el negro hay blanco, en blanco hay negro, en el negro puede ser blanco mañana. Entonces, a veces es como... Es que la vida va cambiando todo el tiempo. Todos los sucesos van modificando todo el tiempo. Pero lo que me hace ruido de ese cuento es que, entonces, ¿qué? ¿No podemos festejar lo bueno? Porque un día va a pasar algo malo. No te metas con una cultura milenaria, Flor Calfón. No, quiero tratar de entender. No, no, como que no seas tan orgullosa cuando tenés éxito. Y no perdés esperanza cuando tenés fracaso. Ah, ok, me gusta. Ah, eso está bueno. No creerse, aparte, lo que decimos, por ejemplo, los que trabajamos en medios es, no creerse el número uno cuando te está yendo bien, ni creerse el número 10.500 cuando no te va tan bien. Claro. Siempre sos la misma persona. A veces los rating, la gente que te sigue y todo demás va modificándose según la época. Y es para la vida. No sos bueno o malo según lo que dice el resto. Sos bueno o malo según lo que decís vos. No es siempre que me dicen algo bueno es porque tienen razón y siempre que me dicen algo malo, cualquiera. Mira a toda la gente gritándole en la plaza de Mayo a Galtieri diciendo vamos a la guerra, vamos a la guerra, y terminamos aplaudiendo a un borracho que decidió mandar a la guerra a un montón de pibes. O sea, lo que opina la mayoría no hace cuestión. Ahora, ¿qué otro cuento tenemos? Ok, otro cuento es, por ejemplo... Porque ese a mí no me satisfizo. No sé si la quiero, no sé si quiero que Lucy... Hoy vamos a probar. Eva no fue buena contadora de chistes. No, los chistes fueron malísimos. Es buena contadora de cuentos. Cuentos chinos. Cuento chino número dos. Poné un poquito de la cortina. Cuento chino número dos. Otro campesino. De nuestra... Otro, a ver los campesinos. Porque... La gallina. La gallina de campesinos están siempre. Antes no había clase media. Esas cosas son todos campesinos. Son todos campesinos o los emperadores. Claro. Emperadores y campesinos que le daban su tributo también tenían que dar el diezmo. Claro. Otro... ¿Sí o no? Claro no. El diezmo. No entendiste. Por eso ya... No, no. Porque estoy enfocado en mi campesino. Tenían que dar el diezmo. El diezmo es... A los reyes siempre se les daba algo... Ah, claro. ...de lo que vos... De la que la tierra cultivaba de la tierra. Impuesto se llama. Bueno, el diezmo, ¿no? En otra época se llamaba diezmo. Hoy te rompo el culo con el impuesto se llama. Claro, si cosechas diez kilos de arroz, le das uno. Así. Sí, sí, sí. Ok. Ajá. Porque hay gente que cobra muchísimo por ese diezmo. Se lleva el triple por el diezmo. Sí. El campesino... Otro cuento. Vamos con el segundo cuento chino por Eva Blanco. ¿Tenemos un gong? Sí, claro. Segundo cuento chino por Eva Blanco Lu. Gong, mi amor. Ese es el gong de la radio, de Radio Excelsior, pelotudo. Gong, esa, pan. Lo vamos a hacer de vuelta. Bueno. Y ahora, el segundo, me ponemos un flag, el de China. Claro. Segundo cuento chino por Eva Blanco Lu. Nos sacamos a la tercera, chico. Un campesino estaba descansando en el campo y vio un conejo que a su prisa estalló a un árbol y se murió. Entonces, él lo agarró y lo llevó a su casa, pensando, qué buena suerte que tuve hoy, ¿eh? Comió, lo comió muy rico. Se comió el conejo. Cómeme conejito. Cómeme mi conejo, tío, dale. No, nada que ver eso. Perdón, perdón, perdón. Mala mía. Lo que debe haber hecho es hervir el conejo. Después de ese día, él abandonó su trabajo. Entonces, no trabajó más en el campo, sino se sentó ahí, junto al árbol. Estaba esperando. El que se comió el conejo. A otro conejo que le pasara lo mismo. Entonces, pasaron tres meses. Obviamente, no volvió otro conejo. Entonces, ese año no tuve cosecha. No hizo nada. Es como el de la... ¿Terminó? ¿Y qué significa eso? Se ríe porque terminó. Suena estúpida, te digo, la verdad. O sea, como que un golpe de suerte no te haga alargar el trabajo. La suerte es algo que tenés que acumular con aquello que el trabajo cotidiano te da. Para mí es un mensaje contra las criptomonedas. Sí. Chicos, se cayeron las criptomonedas, pero volvieron a subir. Porque Bitcoin, después de lo que pasó en Japón, Bitcoin y criptomonedas cayeron. Te digo porque vos tenés que saber que sos economista. Yo no invertí en eso. Yo sé un poco lo de Japón. Bueno, ustedes no leyeron de mi cuento tampoco. No, 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 seguimos con los cuentos, mami. Se tenemos mucho tiempo. Seguimos con los cuentos en dos minutos, pero queremos saber este cuento que nos están haciendo los orientales, que ahora van a cobrar un... por los préstamos que da Japón, van a cobrar un porcentaje. ¿Dice sí o no? ¿Cómo es? No, lo de Japón es así porque tenía muchos años de estancamiento económico. Entonces, Ampe, el presidente puso la política de bajos y intereses. ¿Para qué? Para que la gente pueda prestar plata al banco y invertir y para que la gente no ahorre, sino consumir. Ah, claro. Porque... Nosotros tampoco ahorramos, pero tampoco consumimos. Estamos en otra dimensión. Los asiáticos son muy diferentes, como que todos ahorran. ¿Ahorran? Sí, y los japoneses ahorran mucho más que los chinos todavía. Entonces, todos tienen mucho ahorrar en el banco. ¿Quién es más workaholic? ¿Los japoneses o los chinos? Ambos. Ah. Y después. Entonces, como ahora, como la semana pasada, como quiere cambiar, quiere subir los intereses, y ahí tiene todo ese afecto mariposa. ¿Y por qué? Cuando el interés está muy bajo. Estamos hablando 1% anual. Nada. O sea, vos prestás plata y le cobras al otro el 1% anual para devolver. No es nada. Ahora le subió al 25. Si vos sos viola, ¿qué haces? Vos pedís prestamos al banco en Japón y usa esa plata y invertir en acciones en Estados Unidos. Claro. Porque solo con ponerlo en plaza fijo, ya tenés 5%, 6%. Eso lo saben mucho nuestros caputitos de acá. Nuestros caputos lo saben perfecto eso. Entonces, mínimo. Lástima que no es la nuestra. No, no, no. Justo ahí no es la nuestra. Solo con plazo fijo ya tenés 6%. Y si ponés en acciones, quizás ganás mucho más. Y ahora, si el gobierno de Japón suma y interés, entonces otros, ¿qué hacen? Tienen que vender acciones, sacar la plata de plaza fijo y devolverla. ¿Y la están devolviendo? ¿O ya se calmó todo eso? Porque decían que había bajado la bolsa, que se bajó la criptomoneda, el bitcoin. Se bajó tanto porque por una reacción como de pánico también a veces. Ahora como para volver de la normalidad. Pero la gente va a ser más razonable. Por eso hoy ya ha subido, me parece. Hay que esperar qué pasa en Wall Street. Pero también se juntó con que justo aparecieron cifras de los Estados Unidos del desempleo. Subió un poquitito. Entonces la gente no está gastando. Y entonces ahí se juega también el interés de Estados Unidos, las tasas de interés de Estados Unidos. Y ahí eso nos complica. Nosotros que somos un mercadito. A nosotros siempre nos complica todo. No, pero ¿sabés lo que nos benefició a nosotros? Es insólito. Y el gobierno lo está diciendo en todos los idiomas, lo que es la ironía de la vida. A nosotros nos está beneficiando el cepo. Ah, era que no era que había que sacarlo. Sí, hay que sacarlo, pero ahora el gobierno dice, ah, qué buena onda el cepo. Bueno, ahora el tema es... Y eso también quiero hablar. En Lialá, Volte, escribiste una corrupción mata, esa cosa. En Lialá, la corrupción moderna ya no está en las obras. Está en el mercado financiero. Obvio. La corrupción está ahí. Ahí está. Y como la gente todavía está mirando, ah, esa luta, cuánto cobra, bolso de dinero. Eso porque son imágenes que están registradas. Pero los lealmente, los corruptos en día de hoy son los inteligentes que te roban y vos ni te daste cuenta, pelotuda. Y te llevaron... Tranquilízate. Y te llevaron... Ya perdiste un amigo. Perdóname, ya te perdiste un amigo por decirle pelotudo. No pierdas ahora, Flor. No pierdas ahora, Flor. ¿Qué comas? Cualquiera. Acá preguntan, tengo preguntas y después volvemos. Tenemos preguntas y después volvemos con los cuentos chinos. Cuento tres. En un ratito volvemos porque tenemos que asimilar el cuento de los campesinos, el de la pierna rota, el que se comió el conejo. Que no haya muerto siempre, lo cuento. Siempre hay problemas. Muy landlicina. Muy landlicina. Bueno, preguntan acá el tema de las olimpiadas. ¿Cómo se... desde chicos, para que ganen tantos premios en las olimpiadas, desde chicos se los tiene cagando? ¿Es un régimen de comunismo? ¿Cómo es el régimen de... Creo que eso ya no. Los regímenes que son más así firmes, tipo los rusos o los chinos, les va bárbaro siempre. Sí, ya el comunismo. Pero el comunismo ya fue. Los profesionales o los técnicos van a la escuela a ver si hay chicos talentosos para descubrir. Como pasa acá con el fútbol. Sí. Claro. Pero no con otros no. Porque hay quienes se invierten porque los otros deportes no... Los otros deportes no se invierten. Acá lo que más se invierte es la pelota y la pierna. Claro, quizás en China como lo que más es eso, ping-pong. ¿Ping-pong? Sí, ping-pong y algunos tenis, más o menos bien. Volei, femenina está muy bien, sí. Pero corel también muy bien, eso. Pero... ¿Vos haces tenis? Sí, yo hago tenis y... ¿Y ping-pong como sos buena en ping-pong? Yo no, pero colo. ¿Y cómo es eso? Salto. ¿A dónde saltás? Eso que tiene... ¿Saltás como una vara? Claro, dos metros. ¿Qué? No. Acá es arena y yo salto. Pero pará, pará. ¿Dónde te podemos ver? Enés un video. ¿Dónde practicás eso? ¿Dónde practicás eso? En la malía y secundaria. Ahora ya no. Ay, qué lástima. Queríamos ver esas tetas en el cielo, dando vueltas arriba del palo. ¿Te imaginas que vosotros en el colegio nos hagan saltar y... No, y bueno, desde chico hay que aprenderlo. Muy divertido. Si no lo aprendés desde chico... Qué riesgoso también. Sí, un voto. Eva, ¿es verdad que ustedes los chinos son muy supersticiosos con los números? Ah, sí, también. ¿A qué se debe? Nada, es la misma superstición que tenemos todos, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, cuatro. Usted, tres, mal, des, mala suerte para nosotros cuatro. A veces en edificios no tiene piso cuatro. Ah, como los shangues. Como los shangues, pero con el trece. Porque cuatro, la pronunciación significa morir. Ah, ¿cómo es? ¿Cómo significa? S. 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 Y muerte es S. Entonces es muy similar. Entonces significa mala suerte. Ah, te estoy llamando como si fuera tu mamá para que no la extrañes. Todo eso no mató. Ah, y sí, pedimos muchos deseos en los templos, ¿no? Qué lindo, yo cuando estuve con Marley viajando en los templos que te van explicando todo, es increíble la cantidad de cosas que vas pidiendo, te van dando, las cosas que hay que ir tocando, se tiran como unas monedas para ver el futuro. Ah, ¿usted no ve esa? Yo los tiro porque yo tiro el ichín, me encanta, pero creo que tiro mejor el ichín que la goma, con eso te digo todo. Mirá que es buena para tirar mejor el ichín que la goma. Examen, voy al templo, a ver, voy a tener buena nota o no. Pero son unas monedas que las vas tirando y te van diciendo. Mirá. Pero tienen una significación que las lees en el mismo templo. En el templo están todas las significaciones de lo que te fue saliendo. Tenés que tirar tres veces, si mal no recuerdo. Sí, como por supervisión, como eso, como voy a usar la tinta azul o negro para examen de manera a ver cuál buena suerte. Entonces, como acalá una cosa, a ver si es singular o plural. Si es singular, uso tinta azul o eso. ¿Cómo es singular? No entendí yo. Si le sale algo en singular o en plural. Acalé una hoja, mucha hoja, a ver si es... Ah, si te sale par o impar, no singular o plural. Una o mucha. Sí, 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 sí. Cualquier cosa me decís. No entendés, singular o plural. Pero porque hay que entenderla, hay que interpretarla. Es del chino al argentino. Mucha interpretación, la verdad que lo decís. Oye, mirá que el martes que viene yo no estoy y van a estar trabajando juntas un martes trece. Prepárense para hablar de eso. Prepárense porque se viene martes trece la semana que viene. Y Flot no me va a entender nada. El público, peor. Bueno, si el público no entiende. ¿Qué hacemos? ¡Público! No, no pasa nada. Vamos a preparar una canción para presentarte porque si no, no podemos hacer la negra. Estoy en China, trabajando ahora en Pekín. Y escribe esto, ¿qué dice? Ah, Evita, ¿cómo estás? Ah, acá dice Evita, ¿cómo estás? Dale. Sí. A ver, tatuátele. Chupamelo toda. Acá dice Evita, ¿cómo estás? Hola, en China se le da mucha importancia al deporte en las escuelas y por cultura. Los deportes individuales se practican mucho de chicos y no tanto los grupales. Entonces, soy director técnico de fútbol y estoy trabajando aquí con niños chinos. Buena. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Y invitamos a muchos técnicos argentinos. ¿Por qué? Porque son buenos. Porque son mejores en fútbol para enseñar desde las escuelas. ¿Viste? Tenemos un mensajito grabado, ¿verdad, Botone? Y invertimos en fútbol. Hola, negra. Bueno, ¿qué hace el tridente fantástico? Acá estamos. Eva, mi abuela me contaba leyendas mapuches, ella era mapuche, entonces me contaba leyendas de la zona, que también son muy parecidas a las faulas que estás contando. Siempre tenían un mensaje, como por ejemplo la del Lima y el Neuquén. ¡Contala! Como la del Domuyo, si las pueden buscar. No, contalas vos. Son hermosas. Y me están haciendo la mañana, ¿eh? A mí la que me gusta mucho es una de las mapuches que yo por lo menos leí, que es la de la ballena y el mar. Que las ballenas antes eran terrestres y que había una tribu que iban a buscarla, entonces las ballenas estaban totalmente desprotegidas porque no se podían, siendo tan enormes, no se podían mover en la tierra, en la playa donde estuvieran, hasta que una se metió al mar. Y dijo, chicos, esto es... Era por acá. Era por acá. Mirá lo que soy adentro del mar y mirá lo que soy afuera. Lo importante que es estar en el lugar adecuado para brillar más y para ser quien tenés que ser. Repasa eso. Para estar en el lugar adecuado te hace ser otra persona, no pesás, no molestás, no te matan con un arpón. Bueno, sí, si vienen los chinos te matan con un arpón. Más que nada los japoneses. Repasa eso con los grupos también, ¿no? Como de repente en este grupo no me encuentro, no me encuentro, no sé qué, y de repente el otro era tu grupo. Claro, el grupo tuyo también es, también hay que descubrir en qué grupo uno tiene que estar. Vamos a los últimos cuentos. Cuento número cuatro por Eva Blanco Luj. Otro campesino. Campesino tres que estaba caminando y vio una serpiente congelada en el camino. Sintiéndose con pasión, la acaló y la puso en su pecho para darle calor. Y el sirviente le vivió. El sirviente quiere decir la serpiente. Yo les hago la traducción abajo. Y el sirviente es la serpiente. Claro. Sirviente. Sirviente. Serpiente. Serviente. En el momento que le vivió, lo mordió. Viste, no hay que hacer nada, no hay que hacer ningún, no hay que llevar a nadie a dedo. Entonces, ese campesino, antes de morir, dijo, yo te salvé con buena fe y me pagaste con esto. Y murió. ¿Vos le vas a contar esto a tu hija? De verdad lo quiero saber. ¿Cuál es la enseñanza de esto? No hay que ayudar a nadie. Eso quizás a cinco años. Yo quiero que vos podés tener un buen corazón para ayudar a la gente. Tener que tenerlo, pero a veces no esperás que te devuelve lo mismo. Porque no cada persona es lo mismo. Cada persona es distinta. La fábula del escorpión es parecida. En el sentido de que la esencia del otro es la esencia del otro. Y vos sos escorpión y sabés muy bien de qué estás hablando. ¿Verdad? Pero usted tiene uno lo mismo, mismo, como te molde la mano cuando le da de comer. El perro que, claro, uno no muerde la mano del amo que le da de comer. Sí, y también teníamos un ministro que decía, yo les hablé con el corazón, me contestaron con el corazón. Bueno, ¿qué querés que te contesten, estúpido? Ahora, ¿lo podés contar el mismo cuento en chino? Por más que no entendamos nada. Porque hay gente china que escucha la radio y que le gusta mucho escuchar. No tenemos radios en China acá. Tenemos radio italiana, radio judía, pero no tenemos una radio china. Vos también estás haciendo algo pionera. Solo la negra en todo el mundo invita a una china. ¿O no? Contalo de verdad. Yo al menos a Latin American no veo a ninguna. Ahora, no me inventes. No me inventes y digas, puto, el que lee, como le hacen a la gente, los tatuajes que le ponen cualquiera. Ay, poneme a soltar, que me acabo de preguntar con mi novio. Esta gente es pelotuda. Esta gente es pelotuda. No nos digas esas cosas. Bueno. Ahora, va a contar el cuento. Voy a contar en chino el cuento cuatro. Ah, el nuevo. Primero decimos de qué se trata. No, no, el cuento tres. Contalo en chino el cuento número tres. Bueno. Ay, es divino en chino. Más cortito, tiene como un ritmo, tiene una cadencia que no lo tiene en castellano. A ver. Me encanta en chino. Bueno, vamos a contar el número cuatro en castellano y después lo vas a cerrar en chino. Vamos, entonces. Botones. Cuento número cuatro. Cuento chino. Número cuatro por Eva Blanco Lu. Esta vez un pastor. Menos mal. Cambiamos de cabecino a pastor. Flo a veces es divertida. Sí, a veces. Sí, nadie puede. No siempre, no se puede ser siempre divertida. Parece muy académica, pero es divertida a veces. El pastor. Vio que su coral. El corral. Sí, tenía un agujero. Y una oveja se había muerto por el lobo. Un lobo. Devorado por el lobo. Entonces, ese día vino un amigo, ¿no? Le dijo. Che. Flaco. Vos tenés que alegrarlo, ¿eh? Ya lo antes posible. Y el pastor dijo. Pero, boludo. Ya está. Si ya está muerta. ¿Para qué sirve? ¿No? Se te van a morir las otras. No sé. En unos días más, volvió el lobo. Y mató a otras ovejas. Y ahí, él dijo, bueno, tenías razón, mi amigo, estaba llorando y fue a arreglarlo. Fin. ¿Sabés cuál es el problema que tenés? Igual que con los chistes. Lo terminás como el culo. No lo terminás bien. No tiene un sentido. Y fue a arreglarlo. Porque ponéle una onda. Y fue, chau chicos. Quizás hay que explicarle el tono más local. El tono. Porque es como, y fue, y al final lo arregló. Claro, tenés que decir. Como para abajo. Y fue a arreglarlo. Fue a arreglarlo. No, no, tenés que decir. Y nunca más perdió ninguna puta oleja. Ahí está. Oreja no. Ahora sí. Puta no tenés que decir, por eso fue infantil. Ah, oveja. Y así, nunca más perdió ninguna oveja. Fin. Porque si no, no se te entiende. Ahora vamos a contarlo en Chaiké. Pero eso también, la lógica china es como, te hago un poco un espacio vacío y intelecto para que vos pensás. No, eso está bien. Pero el tono es el tono. Yo no te quiero tal todo, todo alimento. No me des todo, pero tratá de que entienda. Tratá de que comprenda. No lo entiendes para mí. Pero entendiste, ¿no? Sí. Como si ahí vos tenés que le palacen. Yo entendí perfecto. Yo lo que te estoy enseñando, lo que la señora Halfon y yo te estamos enseñando, para que esto lo puedas contar en castellano, y que tenga tan lindo sonido como cuando lo contás en chino. Ahora, el número cuatro contado, versión china. Ah, sí. Bueno. El número cuatro contado, versión de la calle, Mira, yo me doy cuenta que terminó, por más que no entendí nada. ¿Qué es Seishoa? Seishoa. Seishoa. Ah, tenés que le palal. Ah, Seishoa. ¿Cómo Neishoa? Neishoa. 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 ¿Qué economía de palabra? No, 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 de todo, de todo. Para terminar, nos gustaría que nos cantes la canción que te gusta mucho a vos y que cantás en castellano, la cumbia que cantás en castellano, ¿cómo se llama? A quien le... A quien le vamos a hacerle cantar. Porque hoy tenemos todo. Es la que se hace meter presa por esa canción. La que se hace meter presa por esta canción. Pero yo sé mucho. No hay nada más mejor... No hay nada más peor que estar sin ti. Esa. ¿Cuál es esa canción, chicos? Pongamos esa. Y así preparamos para que venga la Barbie. Quizás. No, esa no queremos. Quizás no queremos. No hay nada más. ¿Qué es esa canción, chicos? De L'Obelto Carlos, ¿no? ¿Cómo? ¿Y a quién le hablas? Ahí lo tenés. Canta para la Argentina plena. Nuestra China. No sé, Cándalo. Nuestra China Tetona. No, ya sabemos que no sabes cantar. Eva Blancolú, por eso te lo hacemos hacer. Ni me acuerda la letra. Pone letra, así tiene. Te va. Pone, pones. Lo está cantando en chino. Lo está cantando en chino. Pues a mí... Despierto y te recuerdo. No, 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 no. ¿La está cantando en chino o en cualquiera? Está como el capuzote. Otro día de mi vida. Es como cuando cantan en inglés, que cantan en un inglés de mierda. Ahora vamos. China, cantando en un castellano de mierda. Vamos. No hay nada más difíciles que dices en chino. Está cantando otra parte. Para, para, allá va, allá. Escucha, escucha para aprender. No te cantes encima. ¿Qué canta de esto, chicos? ¿Bien? Panam. Panam. Pensé que era Panam. La conversación de sordos. Ahí va. Vamos. Largo hasta que llega. Siempre que agarra lo del coso. Ahora va, me parece. Ahí va, ahí va. Vamos a cantar todos. No hay nada más difícil que estar sin ti. No, no, no. No hay nada más difícil de estar sin ti, público. Te ama la gente. Sí, sí, la negra. Te está amando la gente. Un beso, mándale a Maru Mosca, amiga mía. Manda un beso, Maru Mosca. Ah, ¿a quién? A una amiga mía, Maru. Maru, te mando un beso grande, enorme. Gracias. Siguemos cantando. Si no quiero decir, no sientan tan felices. Sí, sí, tienes que preparar la letra. Yo sé que cantan bien. No, no tenemos por qué preparar la letra. Tenemos que mandarte al muero. Gracias, Eva Blanco. Lu, hasta el próximo martes. Martes, chinos. Coema. El ritmo de la vida me parece mal. Estás escuchando a Elizabeth Bernasi. Hasta la una. Acá. En la pop. En la. Ciento uno cinco. Ciento uno cinco. Uh. Cero man roll. Ya pasé lo.